Vamos a comentarles ahora sobre la instalación del nuevo sistema de semáforos inteligentes, que por cierto avanza lentamente. La población se encuentra a la expectativa de que este circuito ayude a resolver el problema de la carga vehicular. La instalación de 2,871 nuevos semáforos en puntos críticos de la carga vehicular ha iniciado su proceso. Uno de los puntos es la 25 avenida Norte, en intersección con calle San Antonio Evad y Boulevard de los Héroes, en donde los cabezales de luces y cámaras ya comenzaron a ser instalados. La población considera que hay que esperar y confiar en las nuevas tecnologías, como método para regular la carga vehicular. Yo considero que sí, para tener un poquito más de educación vial, porque debido a eso, pues a la falta de respeto que hemos tenido como conductores, se han dado los accidentes. Sí, bastante, bastante, porque por todas las faltas graves, las señales de tránsito, todo eso va a llegar a ser conciencia en las personas. Porque ya nadie va a hacer los desórdenes que se saben hacer, a veces uno se tira los semáforos y nadie los respeta. En cambio, con esa nueva modalidad de semáforos, todo el mundo va a respetar un poco. Los 2.871 semáforos con sistema de fotomultas estarán en 350 intersecciones de calles a nivel nacional, una tecnología que aún genera dudas entre conductores. Esperaremos que también confiemos en el sistema, con respecto a las esquelas. Esperamos también que el sistema sea un éxito. Sería de probarlo, siempre hay que darle oportunidad a las nuevas, a lo moderno, ¿verdad? Y lo que venga a ayudar para mejorar el tráfico está bien. Pero así dijeron anteriormente los antiguos semáforos que pusieron, los que están quitando ahorita, y nunca se vio ese resultado. Vamos a ver ahora, a ver qué pasa. El viceministerio de Transporte anunció que al sistema semafórico y el sistema de fotomultas se sumará una señalización vial inteligente, que anuncia a los conductores situaciones en la vía, tales como trabajos en construcción o accidentes, un proyecto que tendrá una inversión de 5 millones de dólares. Informó, para Noticiero Hechos, Rommel Hernández.